Eso es mi amor Allá va, para vos Ya la cumbia empezó, todos a bailar Ya la cumbia empezó, todos a bailar Pa' que bailen los negros, la trompeta ya va a sonar Abrazado a mi negra, quiero bailar Ya la cumbia empezó, todos a bailar Ya la cumbia empezó, todos a bailar Pa' que bailen los negros, la trompeta ya va a sonar Abrazado a mi negra, quiero bailar Abrazado a mi negra, quiero gozar ¡Hey! ¡Vamos! ¡Para que sufra! ¡Dime su paponero, morita! ¡Vamos todos a bailar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! ¡Eso es mi amor! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y mi su coco negro, mamita! ¡De Argentina hasta México! ¡Aunta de color tropical! ¡Allá va! ¡Para vos! Ya la cumbia empezó, todos a bailar Ya la cumbia empezó, todos a bailar Pa' que bailen los negros, la trompeta ya va a sonar Abrazado a mi negra, quiero bailar Ya la cumbia empezó, todos a bailar Ya la cumbia empezó, todos a bailar Pa' que bailen los negros, la trompeta ya va a sonar Abrazado a mi negra, quiero bailar Abrazado a mi negra, quiero gozar ¡Hey! ¡Jabor! ¡A que sufra! ¡De eso, compañero, morita! ¡Vamos todos a bailar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! ¡Levanten las manos, todos a gozar! Gracias por ver el video